de esa manera. Uff, adentro, ¿dónde andamos andado? Selva Ayacucha, Selva de Puno, Selva del Cusco. Nos estafaron también, nos estafaron también, no es que somos cómicos, somos los más vivos, nos han estafado también. El color de rosa a veces uno muy confiado, uno a veces va, pucha, a la final es a la hora del pago y a la hora del empresario. Te recuerdo San Francisco, no, se pidieron un costal de plata hoy, pucha. Tres presentaciones, sí. Felizmente habíamos alegrados ya, tres, ¿no? Por tres andan. Y con el picado del alpa todavía. ¿Qué va de cáncer? Y cargando su tío, cuando andaba por todos lados. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo conmigo, loco, Pidorita. Gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales. La gente me ha estado pidiendo mucho. Me decía, Pidorita, ¿cuándo vas a grabar con este gran personaje que ha dado la vuelta? No solamente se ha presentado en el Perú, sino lo ha hecho internacionalmente. Señores y señores, y nos hemos tenido que venir hasta su casa, porque él no puede salir a la calle, la gente lo acosa. Es increíble. Estamos en la casa del señor Juan Ubaldo Huamán. Y la gente irá ahí. El internacional Cholo Cirilo. ¿Cómo estás, Cirilo? ¿Cómo estás, Huayti? Bueno, Huayti, acá bien en casa, ya saliendo de esta pandemia. ¿Ya? Y viene otra pandemia que está asustando al mundo, hermano. Las guerras. La tercera guerra mundial, dice, hermano. Ahora, ¿dónde te vas a esconder acá? Si ni siquiera el tren subterráneo está listo. Allá se están escondiendo debajo del... ¿En el subterráneo? Del tren. Búnker se han hecho allá, pues, ¿no? Han hecho búnker. Entonces, ¿cuándo acabará todo esto, pues, no? ¿Cuándo acabará? ¿En qué momento? Ojalá que todo eso se llegue a superar y que no haya mucha guerra, pues, ¿no? Eso, pues, Huayti. Gracias por la visita. Y, caramba, saludar a toda la gente, pues, que te sigue a través de las redes. A popular locopil, ahorita más conocida como Cuchibomba. Cuchibomba. Esta bomba así, tranquilo, desaparece Ucrania. Cirilo, no, yo quiero agradecerte, este, primero a ti por la exposición también. Te llamó recién hace poco y me gustó que me digas, no, sí, normal, mañana lo hacemos. Y eso también es bueno, pues, ¿no? Porque eso dice también mucho a las personas. Así que yo te agradezco la entrevista. Lo han estado esperando mucha gente en mis redes sociales. Tú sabes que lo bueno se hace esperar. Bueno, tiene que ser así, pero bueno, se hace esperar. Así que lo bueno también cuesta, claro, es como el viño añejo, ¿no? Claro. Cuanto más añejo el vino rico, mira la cantidad de tragos que tengo, mi. Oye, es increíble, tú ya no sabes si es casa o es licorería. Ah, es bodega, bodega. Y los trofeos también que hay, ¿no? Es increíble. Todo ahí acá, hermano. Unos grandes trofeos. Acá también todos los recuerdos grandes de Chocerino cuando uno viaja por Europa. Has estado en Europa. Por todo lado, hermanito. Felizmente no he llegado a Ucrania, hermano. Oye, escúchame bien. Sí, pero tú que has viajado a Europa, yo siempre me he preguntado, ¿no? Tú has estado en Europa, Barcelona, Italia, Milano, Suecia, Suiza. ¿Por qué no has pensado un poquito, hijita? Me caso con una italiana, con una francesa. No, dice el dicho, dice, más vale chorla conocida que gringa con. Sí. ¿Todo lo has dicho yo, no? Ya, y por eso que decidiste. No, 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 no. Yo creo que no hay como el Perú. Acá en el Perú, siempre le he dicho a través de mi humor, de mis chistes, de lo que yo pueda decirlo. Acá en el Perú, con tu basura, con tu pulga, con tus viejos, estás en un paraíso. Acá puedes hacer tu fiesta, tomar en la calle. Allá no. Allá no hay polladas. No, allá son bien estrictos. Su disciplina es bien estricta. Ahí no, que no hay nada. Entonces acá, porque acá el turista, el gringo que viene anda a ver escalato en la sierra, en las calles. Este es un paraíso. O sea, acá se hacen muchas cosas que en otros países no se pueden hacer. Y además es un continente nuevo. Allá, allá, todo el viejo, hasta la misma naturaleza se hace sentir que fuera ya un continente acabado, ¿no? Una presentación que tú te recuerdes en el extranjero, que te haya traído recuerdos, que haya dicho. Esta ha sido mi mejor presentación aquí en el extranjero, con más público. Porque normalmente en Europa se presenta, creo, por ejemplo, un artista peruano va y se presenta entre 300, 400 personas. Pero no es como en el Perú, un concierto, una presentación. Nosotros incluso nos hemos presentado coliseos ante 7 mil personas. 5 mil, 3 mil, no. Generalmente a veces nos engañan quienes van a Europa. No, me presentó, pucha, para, ha sido ese cantidad de gente y no saben que se han presentado solamente para la comunidad latina, ¿no? Donde pueden presentarse en un restaurante o en un local, donde generalmente van, pues, 200, 300 personas y eso, ¿eh? Y eso que tenían que me presentar, no, es falso. Falso. Entonces, no tengo lindos recuerdos, uno como el poeta de la calle, cuando hemos estado por Estados Unidos. Y solo yo, cuando he estado, pues, en mi presentación, así en Barcelona, ahí en el rincón del folclor de un hueco, Ambrosio Guardia. Soy local en Madrid, también en Roma, bonita acogida, en Bélgica y, bueno, en todos los sitios donde hemos ido y siempre hemos tenido. Y solo, ¿ah? Y solo, y todavía no hemos ido los dos. Solo, solito, solo. Y eso que debemos ir los dos. Yo tengo un flyer, un día te lo va a pasar, no sé si tú lo tienes. Yo lo tengo guardado. Había un flyer que antes de la pandemia ya estábamos programando. No, para ir. Ya, ese flyer lo tengo. Ya estábamos listos, güey. De repente íbamos, ya no regresamos. La gente no sabe, nos íbamos a ir al extranjero. Cirilo estaba haciendo unas coordinaciones porque él tiene los contactos con las personas que hacen eventos en el extranjero. Y ya habíamos hecho un contacto, sino que el empresario le había dicho que todavía no soltemos, pero ya lo tenía los flyers, las publicidades. Entonces, nuestra meta era, habíamos conversado con él, quedarnos en Europa por un mes, ¿no? Tres meses. Tres meses y, lógicamente, de ahí nomás ya no venir y quedarnos como unas gringas. No saben nuestras mujeres lo que habíamos planeado nosotros. No saben las tóxicas, no saben a dónde es de tóxicos. Pichate, ya te dominan las tóxicas. No, entonces, siempre pasó esto y por algo pasa, ¿no? Entonces, yo creo que se va a presentar esta oportunidad de repente, por mayo, junio, ya está coordinándose. Sí, pero no hay que adelantarlo porque a veces hay gente de mala leche, boom, bloquea por ahí, ¿no? Porque hoy en día los artistas que van allá no van por contrato, porque ya están manobrando plazas. De frente van a puerta. Allí hay un, a puerta para la gente, el público que no sabe, a puerta quiere decir van a porcentaje o a lo que sale. Porque una taquilla de dos mil euros, por decirle, ¿no? Ya ellos se reparten la mitad para la empresa y la mitad para los artistas. Claro, que a veces en parte no conviene, pues, ¿no? Yo prefiero ir a un... Algo fijo. Algo fijo, ¿no? Porque, date cuenta, a veces, este, no va la gente y no sienta por ciento. Claro, te quedas, te pelas. Te pelas. Como acá en el Perú vas a un circo, no entra gente y nos regresamos mismos. ¿Cuántas veces nos hemos regresado? Porque ya mucha gente está muy la mano, hacía el trabajo de los discos, pues, ¿no? Yo tengo que reconocer algo contigo, Cirilo. Yo aprendí contigo a ser un cómico y una persona todoterreno. Yo no era todoterreno, pues, yo caminaba, pues, los mercados acá en la ciudad, pero nunca había entrado a esos pueblos donde nos hemos ido, o donde me has llevado unos pueblos, este, que yo, es más, yo pensé que ni existían. Porque unas carreteras, pero hoy tú mirabas abajo y tú estamos caminando encima de la nube. Claro. No, es que nosotros somos, es decir, con los cómicos del pueblo, como siempre, nos hemos identificado, ¿no? Nosotros no somos los comediantes chacaloneros que solamente somos para ser rey de comas, de esos lugares, ¿no? Nosotros somos comediante del pueblo, ¿no? Para todo gusto, ¿no? Para el quechua, el mar, a quehoyó, para todo, ¿no? Porque nuestro humor es general, ¿no? General, sí, con él he conocido muchos sitios rincónitos de nuestro Perú, donde muchos artistas no llegarán, eso ya está, así, no llegarán, gente. Nosotros hemos llegado y se conoce, pues, el Perú profundo, de esa manera. Uf, adentro, ¿dónde nos hemos andado? Selva Ayacucha, Selva de Puno, Selva del Cusco. Nos estafaron también, nos estafaron también, no es que somos cómicos, somos los más vivos, estafaron, no, nos han estafado también. No es color de rosa, a veces uno muy confiado, uno a veces va, pucha, a la final, a la hora del pago, ya no era empresario. Tres recuerdos de San Francisco, ¿no? Se pidieron un costal de plata. Tres presentaciones, sí. Felizmente habíamos alreglado ya tres, ¿no? Por tres andan. Y con el picarro del arpa todavía. ¿Qué pasa el cáncer? Y cargando su tío, cuando andaba por todos lados. Su arpa. Un gran recuerdo con el picarro del arpa. Y con el poeta de la calle, ¿no? No con el poeta, muy poco hemos andado por el helado, pero más contigo y con el falladito, ¿no? Con falladito, coque, coque. Este, hay una pregunta que quiero hacerte y quiero que seas sincero al responder. No debería de hacerla porque es mi canal, pero ¿por qué decides tú en un momento trabajar conmigo? No, porque yo creo que de todo el conglomerado de cómicos ambulantes que hay en la calle, son contaditos los que hacen, realmente toman como profesión la comisidad. Nosotros lo hacen de repente. Como si el poeta de la calle por hambre se pelan papas, se cargan bultos, se venden caramelos, pero por arte no se hace teatro. Entonces son contaditos como tu persona, como coque, que han llevado una disciplina del teatro en la calle. Ya de los otros ya, pues uno ya sabe cómo ha sido su vida, ¿no? Muy, muy, a veces se sienten felices, cada uno, pues, tiene su mundo y se siente feliz. Y dicen, pues, la nueva generación de cómicos ambulantes. La nueva generación es cuando van a superar o regresar de algún instituto, de una universidad, ¿no? Yo tal vez ahí me sentiría más orgulloso, ¿no? Más orgulloso. Pero ahora, pues, hacer comicidad es ponerse fácil un sostén, una falda, ponerse unos tacos, correr como una loca de aquí para allá. Eso no es arte. Artes, como lo hacemos, un pararte solo, hacer un monólogo, satirizando el momento en que se está viviendo. Como lo haces tú, como lo hago yo, ¿no? Por ejemplo, con mensajes, ya sin perder el hilo, ¿no? No es hacer reír por reír, sino hacer reír con un mensaje, ¿no? Que cale dentro de la sociedad para que mañana más tarde el público te recuerde y diga, Oye, pues, ese loco de Pildorita, a veces, dentro de los jubes, decía una gran verdad. O el Cholo Cirilo, dentro de sus sátiras, decía una gran verdad. Entonces, esa es la diferencia que tenemos nosotros, ¿no? Y por ahí, que digo, no, porque él tiene esa disciplina, hay que invitarlo al proyecto. Y justo cuando todavía estábamos con el poeta, ¿no? Eran contaditos tú y Coqui, ¿no? Nadie más, ¿no? Claro. El resto era porque de repente, porque algún empresario te pedí y lo llevábamos. Pero en la mayoría de nuestras presentaciones, éramos porque ya, pues, teníamos el hijo y la gente que iba a estar llevando a nosotros. ¿Qué informa el proyecto, el trío, el trío, el dúo con el pícaro del arpa? No, el pícaro del arpa siempre venía por acá. Che, ya me tenía loco, me golpeaba. Y me decía, yo, listo, ¿por qué no grabamos con un arpa, con un arpa? Y el poeta se reía, dice, sí, con arpa, con arpa. Si no canta, dice. Y el poeta le decía. Entonces, pero ahí, en parte, de repente, tenía... Un poco se adelantaba el pícaro, ¿no? Porque si hubiéramos adelantado unos mesesitos antes, valgan vergades, pues, los que nos anteceden, como... Cholo Juanito, Douglas, no hubieran aparecido en la palestra porque justo obviamente habíamos hecho un show con un arpa y con el pícaro y tú en Arechipa. Y eso lo vieron, y eso lo vieron, ¡boom! Aparecieron. Aparecieron. Bueno, bueno. O sea que el pícaro era el que te insistía para grabar. Pero claro, si le hubiera hecho caso cinco, seis meses antes, hubiera sido un boom. Hubiera sido un boom, claro. Pero... Hubiera sido una diferencia marcada cuando... Muy diferente, sí. Son diferentes momentos, ¿no? Pero hay un momento en que tú y el pícaro se juntan solamente los dos. Después ya cuando el poeta ya no estaba, que va el cáncer, solamente se juntan para el proyecto tú y el pícaro, nada. Ah, me, me... No estaba yo todavía en ese proyecto. Pero hay conversión, me dijo, no, pero acá hay que darle otro matiz. Ya. Optamos por ti, dije, no, hay que tenerlo en la pícarita, porque le puede poner la parte más cómica. Y ahí nada, esa no es idea, porque en un principio era, se puede ver gracioso, hay uno con arpe, entonces dije, no, ya hay uno que está con arpe, no, mejor acá le lo matizamos con algo. Ya, entonces tú fuiste la idea, hay que meter a alguien más. Eso sí, ¿no? Siempre dando la oportunidad, no, que se pueda hacer. Yo me acuerdo que yo vine, tú me dijiste, este, solamente creo para que nos presentes, o el pícaro creo, no, me decía. Solamente para que tú presentes, vas a estar en la presentación, papá, y aquí sales tú y me quedo yo con el cirilo. Eso era todo. Entonces, porque acá hemos ensayado, acá es tu casa. Claro, claro. Y aquí sale que yo me meto de chorro, de chorro, pues, al final también. Claro, no hace la idea, ¿no? Claro. Y con un ensayo de un día nada más, de un día para otro lo grabamos, ¿no? Claro que ahí, este, apostó una disquera por nosotros, ¿no? Que ahora no, pues, ahora no cada uno financia su... Universal. Claro. Entonces ahora no, pues, ahora cada uno financia sus grabaciones. Sus grabaciones, claro. Entonces, este, que se llama, las disqueras apostaban por algo bueno que les iba a producir. Yo creo que con eso también ganó un distrito universal. También, también, también. Y ganamos también creo nosotros, ¿no? Sí, se abrió más campo, ¿no? Sí, se abrió más campo, hemos tenido presentaciones. Nos hemos ido hasta Ecuador, Bolivia. Claro, andamos por todos lados, ¿no? Entonces, de repente faltaba un toquecito de empuje, pero, bueno, por algo pasan las cosas. Sí, sí, sí. Y la productora, producciones, Pipa. Cuando grababas tu cassette. Pa pincha corazón. Por eso, no, también agradecer a Juan, Pipa, China, María, que ellos apuestan por primera vez de grabar un cassette con el poeta en la cara y fue un boom. Y ya atrás de nosotros aparecieron muchos también, siguiendo nuestro paso. Por eso, de una u otra forma somos escuela, ¿no? Somos escuela y a no descartarse, ¿no? Ahí delante ellos, nomás, en una entrevista para el magazine ciencia, no me preguntaban y me decían, ¿por qué el papá de los cholos? Porque yo, pues, de una u otra forma fue el pionero, ¿no? O sea, el que inicia ese camino, ¿no? Ay, ay, ay. El papá de los cholos. ¿Había otro cholos, Cirilo? Esto nace en un proyecto llamado de teatro, ya Guarmarca. Cuando me hablo, hacíamos un teatro de contenido social. Libre Sanabria, Serna, viene con el grupo ya Guarmarca, al Cusco, esos eran guancayinos. Con Alex Valdivia, que en paz descanse, ¿no? Él hacía el personaje de Cirilo. Pero si dividen y yo en el Cusco hacía teatro, y hacía un personaje de Leucario, entonces, Clíber, si era solo, me dice, pues, de hecho, lo que se llama. Y nació la idea y nos juntamos. Y paramos, y no paramos, hasta ahora, ¿no? Claro que Clíber dejó el teatro, no sé qué motivos, se quedó por Juliaca y yo regresé al Cusco, ya en Cusco empiezo a hablar el grupo, y a Palima venir, y ahí. Pero por esto lo hacía. Ya a Lima, ya. Claro, pero aparece también otro Cirilo, que lo había conocido en una muestra de teatro, pero bueno, en Cerro del Pasco, al Popular, Orlando Mendoza, pero era un Cirilo, no Cholo, sino era un Cirilo así, normal. Ya. Crespo que, ¿dónde ha visto un Cholo Crespo? Claro, no hay, no hay. Orlando fue el que tiene su academia, es peano, ¿no? Pero otro estilo, entonces, pero como Cholo Cholo, identificado como Cholo, yo fui el primero. El primer Cholo Crespo. Claro, no, nadie se atrevió a entrar a Lima. Claro que en Lima había otros grandes personajes, como Teodoro Gómez, tumba tumba, que hizo, pues, un catedrático de la San Marcos. Él hizo el primer teatro en la calle, con Jorge Acuña, ¿no? Pero el estilo de teatro, así, campesino, fue Teodoro Gómez. ¡Trampolín a la fama! ¡Con Augusto Ferrando! Bueno, esa fue una de las puertas que me abre a la comicidad. ¿Quién, pero quién es el que te lleva? ¿Cómo fue eso? Eso fue la idea de su chofer del Tartamuro, ¿qué será el Tartamuro? Él venía siempre a la plaza de San Martín a verlo. Ya. ¿Un moreno? Un moreno. Entonces, ¿es verdad lo que contó Mondongo? Porque Mondongo también dijo, un moreno, vino y me buscó. Y se lleva él. Pero su chofer de... De Augusto. Y se lleva primero a... ¿A Mondongo? Ah, entonces, es verdad. Él es el primero que abre el camino y yo creo que fue el segundo o el tercero. Pero ahí me viene este... El Tartamuro y me dice, Cholito, ¿por qué no vas? ¿Ya? Te doy gracioso. No, 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 pero yo hago teatro, te espremo, yo hago sargento sirio. No, pero... Desde que te pones tu sombra, tu ropa, ¡Gracioso! Y me invita y yo en el clavo, pues. Ya. Y vamos a San de Augusto Ferrando. Y Augusto Ferrando sentadito, ahí, en un metro cuadrado. Pucha, te hacía, pasó una prueba. Queda, no queda. Entonces, dijiste, hay que adelantar. Ya, ente, cambiadito de cholo, fey. De... El que da el primer golpe, gana, fey. Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasa el siguiente? Ente, Cholito, de frente. Sí, señor, ¿cómo que pase de frente? ¿Usted no sabe cuánto sufre yo para llegar acá a su canal? Usted sentaba engordando su puto y yo sufriendo. En la plaza Martín pregunto, ¿cómo es a Augusto Ferrando? El policía me dice, está buscando a Augusto Ferrando, yo también está buscando a mi comisaría. ¡Guau! ¡Guau! Y tome un bus que me ha traído toda la avenida de Arquipa. Todos preguntaban, ¿váganse a la vela y váganse a la vela? Dije, acá dan un apellido y nombre. Dije, ¿váganse a ver lo que es? Pero, mamá, mira a dónde llegó. Y Farrándolo dijo, ¿de dónde me sacaron este? Yo no he atrevido. ¡Queda! Así era. Y cuando dijo, queda, ya. Era para que salve a hacer el programa. Entonces, ahí... ¿Tú solo fuiste sin poeta todavía? Sí, sin poeta. Y esa fecha hacía teatro, pero ya también la situación del país estaba un poquito difícil, porque hacer un teatro de contenido un poco político era hacer apología en entonces con el gobierno de Fujimori. Entonces, ya podíamos, ya no podías hacer teatro así, un poco criticando, y que no, oportuno para que hagamos ya un poco de teatro comercial, un poco de humor, pero sin perder el sentido de la cultura. Claro, claro. Ahí cambiamos, entonces. Ahí nos debía a Virland, al técnico. ¿Técnico Quiroga? Técnico, no, pero Ferrando tenía ojo, pero no me... Pero ya entonces con Poeta hacíamos también algunas presentaciones, esas tres, con Quiroga. Pero allí Ferrando nos juntó, y también a los poetas, y da en el clavo, ¿ve? Y ahí es donde... Empezamos a andar con Poeta, para arriba, para abajo. Ahí prácticamente se hizo el dúo, como se dice. Claro, el... La pareja. La pareja, no, bueno. Si hasta ahora existiera Poeta, pues no había nadie que no pare, ¿no? Pero aún así, solo, y contigo nadie no para, ¿no? Claro, claro. Somos un estilo propio. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, es difícil superar esa valla que tenías con Poeta. Claro, Poeta, pues, hay Poetita, está de alinco. Entonces, esa fue una gran apertura para la televisión, pero cuando uno tiene sus objetivos claros, yo desde Busco tenía un objetivo claro llegar a la televisión y al cine, ¿no? Entonces, ya había logrado lo que es que... televisión, dije, no, tiene que ser cine, entonces, pero... hay mucha gente que no conoce mi formación actorata, como actor, y yo tenía talleres con dramaturgos, con gente de teatro, con gente de... de grupos internacionales, como Eugenio Varroa, que fue un director de la Odin Teatro de Dinamarca, fue uno de mis maestros, Miguel Rubio, fue uno de mis maestros del Grupo Díaz-Carni, y, pues, están el... Mario Delgado, quien pasa el cáncer, el grupo de Cuatro Tablas, usted tenía esa formación actoral para... para llegar más allá, ¿no? No, 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 no era basta tener el... la que se llama las... que se llama las... los dones que uno hace, ¿no? Pero, aparte, había una formación... Claro. Oye, Mónica Ceballos... También fue otra vitrina, ¿no? Donde se destapa el... ¿Cómo te animas a ir ahí? No, sí, no, habíamos regresado de una gira y, ah, estamos en la boca y todo, pues... Ya. Y nos invita y fue un boom con el Poeta de la Cali. Donde lo hace llorar con un poema, ¿no? El poema de la... Elegía para ti, para mí, de Miguel, de Miguel Ángel Buesa. Claro, muy buena. Sí, lo veo. Y, ¿por qué no quedaron? Porque después todos esos cómicos que se presentaron con ustedes se van a los ambulantes de la risa. No, tuvimos ahí un programa, pues. Armamos un programa, un proyecto de los Reyes de la Risa. Claro. En el Canal 13. Claro. Hemos estado todos. Pero, pucha... Eran contaditos los puntuales. Entonces, no, no, no se podía trabajar más porque no, no, no había esa compatibilidad, ¿no? Recién que estaban naciendo. Entonces, es un proceso naces, gateas, caminas y corres. Pues, a estos días nacieron y juntos. Fíjense, querían correr, ¿no? creo que se le presentó la oportunidad de la Canal 5. Pero no quise ir porque no, y entonces, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Hemos recorrido varios programas con JB Limitador. De repente, fui uno de los primeros a estar a los de JB. Pero ya cuando uno labra uno su camino, ya tiene nombre, ya no es necesario. Después del programa de ATV que salimos ahí, ¿te fuiste a JB? No, antes. Antes. Antes, cuando salimos del trampolín nomás. Me voy con JB al Canal 9 donde justo está ahora. Ese programa JB Limitador se llama JB Noticias, pero. Estaba él, estaba Nebro Vilch y yo. Cuatro personas sacamos el programa. Ya nos fuimos a los dos. Ahí tuvo una gira por Estados Unidos. Regresé. Ya creo que estaba en mi reemplazo el hijo de Fernando. Y había nombre, ya no me llamaba la atención mucho estar ahí porque a veces al personaje andino lo toman como para dar de golpes, cachetadas, o burlarse. Y eso no va conmigo, ¿no? Claro. Entonces, no. Hay experiencias que he tenido en Risas y Salsa. Risas y Salsa. Risas de América. Risas de América. Cuando a Willy Hurtado que pasa, descanse, mi paisano, lo trataba mal, ¿no? Lo llamaban persiguiente. hay que les permita que no digan persiguiente. Pues, no, para la primera levantación tenía que parar seco y al, que en descanse pasan riquitoso. Claro. Porque una fecha quiso decirme si lo pariente con. Ah, riquitaba también con marcas. Un respeto único, ¿no? Claro. Pero ahí, pues, allá, que no no están aliñados dentro de lo que de repente es la, el círculo eso del farandulismo, de que ir discotecas, estar en tragos, en cosas nuevas vidas. Cuando uno no es, para eso no es. No es. Entonces ahí está la muestra, por ejemplo. Los grandes comentes en que han terminado de repente en la medicina. Contadito son los que han sacado provecho. de mi generación Contadito Vidao, de que está en un personaje que se conocí, está en RPP, mismo Edwin Sierra, que es de mi generación, que está en la artista América. Uno, porque no me trae en círculo, pero el resto, nada. Este, Cirilo, ¿y cuál fue tu primera película que te llaman para, ¿no? Ya, ese es otro papel ya de actor, ya, ¿no? Bueno, ya desde el Cusco ya en mi etapa más juvenil ya había hecho cortos metrajes, yo. Había hecho, ni bien recuerdo, hice un corto metraje en Machu Picchu con Taruca Films que se llamaba Ñacaj. También hice un corto metraje en el Cien Tandino. O sea, ya tenía una experiencia sobre lo que es hacer cine, pero como ya tenía ya la parte teórica como actor formal, mi primer casi coprotagónico fue Maddie Musa con Magali Soler. Maddie Musa, ¿no? Dirigida por Claudia Llosa, ¿no? Y después ya el segundo fue Lima Trece dirigida por Fabrizio Aguilar. Ahí sí fue ya protagonista. Ya después vienen ya otras películas, Viaje Macho, después Hice Retablo, después hice también series para canales, Ciro Langa del Cúbruja, Ay, 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 ay. También me fue que decir varios, no, 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 no me acuerdo, no, no tengo a mente ahorita en los numerados, pero ya. ¿Has hecho una gran carrera civil, lo sientes? Sí, creo, ya, pero yo creo que esto hay que coronarlo haciendo pedagogía, ya. En un momento dado volcar tus conocimientos y enseñar a la nueva generación, ¿no? Y de repente uno de mis sueños es de repente mi hijita termina en su carrera, ¿no? Porque ella sí está haciendo carrera profesional para ser actriz en la escuela superior de Acero Dramático, ya. Entonces, ella sale como actriz y como profesora. Y mi sueño sería hacer una obra de teatro con ella o de que ella me dirija una obra, ¿no? O dirigirla a ella, ¿no? Hablando de obra de teatro, una vez fuimos al Cusco a un festival internacional de teatro, la gente no sale por la gente. No, entonces, hay que es otra vivencia, no, no es este, como una imagina, sino hay, hay topas con gente que conoce lo que es teatro. Llegó el maestro Jorge Acuña, lo trajeron de ahí. Entonces, ahí, pues, es interesante, ¿no? Claro que mucha gente a veces basta con tener esos dones, ¿no? Pero, si quieres es respetable, por ejemplo, yo cuando grabo una película o me llaman para una serie, o antes, pero de repente te miraban con una especie que es cómico, ¿no? Pero después, cuando se dieron cuenta que yo tenía formación, no me dicen ni si dijo, si me dicen señor Rubaldo, ganarte, ese llamativo del señor, es trabajo y también disciplina, ¿no? Porque si has estado metido en escándalo, ¿no? Entonces, yo también la suerte de acudiarme con grandes actores de cine, con, por ejemplo, con Guillana Trujillo, con nuestro paisano que hace Tupajamaru, ¿cómo se llama? Nuestro paisano se me fue a la nueva memoria, ya me olvidé, dice, un gran actor, primer actor nacional, dice, también trabajo con Ramón García, Ramón García, pues son actores que, claro, que tienen ya una carrera, tienen un nivel, Entonces, ya te ganas ese estatus, ya, pues te miran con cualquier cosa, ¿no? Entonces, de repente, en estos últimos años, un poco apuntando a la parte ya de cine, ¿no? Y hacerte la coquilla. Una película, ¿no has pensado así? Voy a hacer mi película, yo mismo soy con mi película, o voy a dirigir algo, ¿no? De repente, más adelante, porque hacer cine en el Perú, pues, también es costoso, hacer una película mucho abordeada, siete, ocho millones, no es cuestión de, ¿no? Claro, pero las películas que hacen acá en el país, son películas comerciales, pues, ¿no? Es el hombre. Es películas que te mentan la madre, y encima para estaría, películas que son para este medio, pero películas como Retablo, como Madre in Usa, como La Teta Asustada, como esta película Viaje Macho, son películas que están preparadas, que son películas, pero si es el séptimo arte, que es arte, son películas que van a festivales internacionales, se van a Berlín, a veces son nominados a Oscars, pero estas las otras que son para este medio, no, 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 o sea, cualquiera, hasta yo puedo hacer una película y con un costo bajo cero, pero, para hacer el video, no es la idea, la idea es, hacer algo bueno, claro, la gente, yo te conozco, Cirilo, pero la gente no sabe, ¿cuántos hijos tiene en sí el solo Cirilo? Cuatro, dos mujeres y dos varones, ya, pero tú no vas a ir a Andrea y Oz a estar haciendo desmensales, ahí va a Pildorita, mamá, ese, a reconocer los hijos con las chaves, entonces, este, ¿qué se llama? Ya son grandes, mayores, no, mi hija mayor vive en Alemania, ya, en Múnich, con su mamá, ya, mi otro hijo es ira profesional, ingeniero, este, administrativo, de negocios, y los dos últimos, Sasha, que justo hoy día es su cumpleaños, ella pues está estudiando para ser actriz y profesora, y Charlaquita, pues ya, se terminó el colegio, y más adelante, ojalá, pues sea un gran profesional, como tiene que ser, yo creo que también, al ejemplo, y el ejemplo, y felicitarte a ti, porque, ahora, yo hice testigo, de repente, hasta te privabas de un pan, pero tienes un hijo profesional, que cualquiera, pues no, 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 no lo educas, un instituto, que cuesta caro, ¿no? De eso hay que sentirse orgulloso, ¿no? Claro, creo que sí, todo es cuestión de mentalizarse, y lograr, y tener voluntad, ¿no? Porque la mejor herencia, y una buena mujer, también, es cirilo, hay que franquearnos, porque la mujer, también ayuda mucho, es la columna vertebral del hogar, claro, 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 entonces, hay que sentirse, ya algún día, te voy a presentar, tú conoces a ella, ¿no? Que no la conoces, a la mujer verdadera, yo no sé, señor, no ha tenido estómago, para tenerte a ti, Juan Ubaldo Guamán, yo estoy muy contento, feliz, me siento alegre, siempre te he respetado, hay una admiración, la admiración siempre está con tu persona, porque siempre recuerdo en mi mente, que yo iba a la Plaza San Martín, a verte trabajar a ti, al puente de la calle, que para descanse, y luego pues, estar con ellos, con ustedes, luego contigo, haciendo giras, y todo, eso es una admiración, un respeto, gracias por todo, porque de alguna u otra manera, eres partícipe también, de lo que yo he logrado, porque siempre me has dado trabajo, eso yo te lo agradezco ahora, a ver públicamente, no solamente trabajo, sino ejemplos, claro, de cómo hay que andar en la vida, y felicitate, porque a los hijos, las mejores herencias, que después de Jales, es una profesión, una buena carrera, porque por casa, por plata, se matan, entonces, yo creo que, eso es lo bueno que hacen, las mejores herencias, claro, nada, nada Cirilo, agradecerte, seguramente te voy a hacer otra entrevista, en algún otro momento, pero ahora, quiero que digas, cómo la gente, te puede ubicar, en redes sociales, tu número, cómo hacemos, si quiero llevarlo al, Cholo Cirilo, bueno, ahí nos ubican, pues a través de las redes sociales, a través de Facebook, en Facebook, cómo estás, está como, Juan Ubaldo Guamán, Guamán, el internacional, Cholo Cirilo, o en mi página, el internacional, Cholo Cirilo, en mi teléfono, en el 9928636, 992863663, y no se olviden, de repente, pueden visitarnos, a la cevichería, El Huayqui, que está ubicada, en Galerías, en Puebla, en la cuadra 5, cevichería, El Huayqui, con nuestra chef, Cassandra Lovis, Cassandra Lovis, gracias Cholo Cirilo, gracias Huayqui, nos vemos en otra oportunidad, bueno gente, espero que les haya gustado, este vídeo, y si quieres ver más vídeos, no olvides, suscribirte, compartir, activar la campanita, dejar tu terrible like, para mucho más vídeos, te lo recomienda tu amigo, El Loco Pildorita, El Ricolás, no hay más,